bienvenidos a la tienda de fortnite del 12 de enero de 2024 comenzamos con marvel x23 xylok por 1500 pavos x23 también 1500 pavos domino 1500 pavos cable 1500 pavos el equipamiento de marvel x force después tenemos el defensor escarlata por 800 pavos ruby 1200 pavos rita dinamita 1200 pavos manos de jazz 200 pavos twist 500 pavos después tenemos aquí por 500 por 800 pavos guerrera galaxy 2000 pavos en mesmer 1200 pavos corazón verdadero 800 pavos ritmo limpio 500 pavos renegada robótica el atuendo por 1200 pavos y el pico por 500 pavos pues tenemos tirador en suspensión por 1200 pavos el aro de básquetbol 800 pavos tiempo suspendido 1200 pavos ariete brillante 1200 pavos percepción 1200 pavos culebra carmesí 1200 pavos después tenemos a versa por 1500 pavos destroza redes 800 pavos turbina tecnológica 800 pavos viva fiestera 1500 pavos descanso playero 1200 invencible por 2800 pavos invencible por 2800 pavos el bueno es elote invencible 1500 animal 1500 y atomi 1500 después tenemos el brazo de reanimen 800 pavos bola rapidísima 500 la masa de warwoman 500 pavos sables subatómicos 800 pavos elote jagger 1500 pavos weekend táctico 1800 pavos lote de weekend 3500 pavos las pistas de improvisación bujía 1200 pavos herramienta musical mil pavos y de pizza mil pavos después tenemos la suscripción al club de forma de por 249 pesos mexicanos un equivalente 19 dólares estadounidenses un paquete de misiones del exilio de mi plano por 159 pesos mexicanos el paquete élite de dorado de forma por 299 pesos mexicanos el paquete vibras tranquilas de forma por 79 pesos mexicanos y el paquete excursionista rebelde por 319 pesos mexicanos un equivalente a 21 dólares estadounidenses más o menos y es decir la tienda de forma y del 12 de enero de 2024 más o menos y es decir la tienda de forma y del 12 de enero de 2024 pero seguimos seguimos ¡Gracias!